A continuación tenemos una super mesa, cultura emprendedora, hoy va de eso, así que voy a llamar a la moderadora, a Pilar, que ya la veo por aquí, para que vayas llamando al resto de... No, siéntate allí, ponte cómoda. ¿Te parece un gran aplauso para Pilar Pérez? Yo creo que muchos la conocéis. Sí, y Pilar, por favor, vas tú llamando a los ponentes. ¿Estás? Sí. Igual te han llamado. Hola, buenos días. Gracias a todos por estar aquí y voy a ir llamando. Tengo el honor de presidir, de moderar, de presidir nada, de moderar esta mesa desde el área de empleo de la UBA. Una de las patas que hay que apoyar e impulsar es el autoempleo, el emprendimiento y el que los jóvenes crean que esto es posible. Y creo que la jornada de hoy y de mañana va a ser posible que aprendamos y que sembremos esa semilla en toda esta gente joven que está deseando trabajar y, ¿por qué no?, para sí mismo. Voy a ir llamando a los compañeros de mesa. Tengo la suerte de contar con David Ramos, gestor de Morcilla de Villada. David, adelante. Donde quieras. Sergio Vázquez, socio fundador de Montesic Ingeniería y Medio Ambiente. Pedro Carrillo, CEO de Genius School. Si quieres ponerte, por estar más, porque tenga centro. Y, por último, Marta Lozano, responsable de emprendimiento de Cruz Roja Valladolid. Yo creo que tenemos la suerte de tener una mesa muy diversa, de gente muy joven. Mira, si quieres, Marta, para tener micro. Vale. Y vamos a intentar que sea lo más ágil posible, porque se trata de no aburrir a la audiencia. Os voy a tutear. Somos jóvenes todos, si quieres. Vale. Entonces, bueno, pues la primera pregunta es que nos situéis un poco, que os autopresentéis. ¿Quiéns sois? Un poco, brevemente, vuestra trayectoria y vuestra empresa o empresas. Si quieres empezar, Sergio, ¿eres? David, ahí, ahora, ahora no. David, Sergio, Pedro y Marta. Si quieres empezar, David. Hola, buenos días a todos. Yo soy David Ramos, de Cruzero, para que no sepa de mi madre, porque ahora no me han dicho que me ha pedido. Yo me considero, enrededor, con naturaleza, de alguna manera. Es cierto que es que no me formación, que lo hacía en la industria de los alimentos, en la industria de León, pero, bueno, lo he llevado en mi terreno, a la que está en el diario, y en mi país, a la que estoy en el marco, que estoy en el marco, en el marco, cuando le han dado el arte de hacer mojitos, en distintas lecciones. Y de ahí, como tú, claro, tiene muchos productos y muchas maneras de vender. Escuchaba a los anteriores ponentes y la verdad que, bueno, me sentía reflejado en muchas cosas de las que hablaba. Como buen amante de la gastronomía que soy, pues, y emprendedor a la vez, me gusta jugar, me gusta jugar con la gastronomía y, de alguna manera, lo llevo a mi terreno, pues, interpretando distintas platos o distintos productos y eso me ha llevado a tener una empresa paralela, que es una empresa dedicada a la Subtract. Es un, bueno, una oportunidad de negocio que surgió en el 2016 y ya llevamos unos cuantos años con el relativo parón de lo que todos sabemos y ahora estamos reiniciándolo. En este foodtract lo que hago es, al final, es interpretar lo que os decía de todos estos productos o platos que yo, como pseudo-cocinero, que me considero amateur en ese aspecto, lo pongo en marcha. Luego os voy a enseñar y os voy a presentar, aprovechando la coyuntura, si es el caso, un evento que vamos a tener en la Feria Chica, 3, 4 y 5 de junio, ya que os quiero invitar. Bueno, pues, yo soy David Ramón. Vale, muchas gracias, David. Sergio. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Creo que no. Si no, Sase. ¡Ajá! Perdón, perdón. Ah, sí, sí, sí. Sí, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya le hemos hecho un... Perdón. Luego se me va a recordar por la anécdota, claro. Como siempre. ¿A que sí? Da igual lo que haga, ¿no? No, no, no. David. Sergio, perdón. No os preocupéis. Ya me he despistado. Buenos días, yo soy Sergio Vázquez Ferro. Bueno, pues, tengo formación de ingeniero de Montes, estudié aquí en esta escuela y, bueno, pues yo he trabajado en varias empresas de ámbito privado y ámbito público, pero a raíz de estar hace dos años con María Villaor como becario del Parque Científico me picó un poquillo la vena emprendedora y ya algún día nos juntamos unos amigos y dijimos, bueno, ¿por qué no montamos una ingeniería? Que al final somos todos ingenieros de Montes y ¿por qué no ayudar a la gente a los problemas que les surgen o asesorarles? ¿Por qué no ayudarles? Entonces, pues hace un año justamente este mes pues montamos la consultora que tenemos y nos movemos dentro de cuatro comunidades autónomas Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León y, bueno, pues yo hasta hace poco más de un mes he estado trabajando trabajando también en otra empresa llevando paralelamente esto, pero bueno, por decisiones de la vida pues he tomado el camino de la empresa que tengo ahora y esperemos que nos funcione. Así que, bueno. Muchas gracias, Sergio. ¿Pedro? Me ayudáis, eh, porfa. Yo no te doy el micro ya. ¿Ahora? Sí, perfecto. Pedro. Pues buenos días. Bueno, primero encantado de estar aquí con vosotros, con vosotras. Hace, desde los 16 años me estuve relacionado, estoy relacionado con el mundo de la pequeña empresa, pequeña y media de la empresa por tema familiar. Durante ocho años estuve trabajando en una empresa americana, una multinacional del mundo de la ingeniería y desde hace dos años y medio pues nos dedicamos a ayudar a los niños a recorrer, a encontrar, a desarrollar su propio camino de vida. A que no tengan que pasar por lo que hemos pasado nosotros a la hora de emprender, a esas dificultades de cómo emprendo, cómo pongo en marcha mis proyectos, cómo hago realidad mis sueños o cómo aprendo a relacionarme con cosas tan básicas como aprender a hablar en público, a trabajar en equipo, a gestionar tus emociones, a trabajar la frustración, empatía, comunicación, liderazgo, autoestima, toda la parte de las soft skills a la vez que la parte del emprendimiento a través del juego es a lo que nos dedicamos en Genius School. Ayudar a esos niños que tengan capacidades, herramientas, técnicas, competencias para crear su propio camino de vida, para que aprendan a emprender. La historia surgió hace dos años ¿soy yo? La historia surgió hace dos años y medio cuando lo dejamos todo para volvernos a Asturias en este caso para poner en marcha la escuela de niños, niñas, ¿así? Como decíamos hace dos años y medio pues decidimos dejarlo todo en este caso pues mis últimos ocho años de experiencia en el mundo de la ingeniería en una empresa americana para volvernos a Asturias y poner en marcha la escuela de niños, niñas y jóvenes emprendedores. Ahora sí, gracias Emilio. Decidimos dejarlo todo para poner en marcha la escuela y metodología que nos hubiera gustado tener. El objetivo es que el alumnado, los niños de 5 a 18 años sepan cómo desarrollar, cómo poner en marcha sus propios proyectos no con el objetivo de que sean empresarios, que puede ser una consecuencia, sino con el objetivo de que fomentemos el espíritu emprendedor, de que capacitemos a los niños, a las niñas con habilidades, herramientas, competencias para crear su propio camino de vida, para que hagan lo que quieran ser, que pueden ser ingenieros, arquitectos, fontaneros, electricistas, da igual, pero que tengan esas capacidades para saber cómo hacerlo. ¿Y cómo se hace eso? El niño o la niña lo que quiere es jugar o lo que quiere es divertirse. Con lo cual, todo lo que hacemos, la metodología de Genius, es a través del juego, de dinámicas, de prácticas, de actividades. Buscamos siempre diversión y emoción para lograr la educación. Y no me alargo más porque si no ya iremos contando poquito a poquito. Pero Pedro Carrillo de Genius School, muchas gracias. Gracias. ¿Ya les has emocionado? Ya les has emocionado. Marta, adelante. Poco, no. Hola. No, dale, goto. No. Hola. Ahora sí. Que no se pone cortado. Bueno, yo me llamo Marta Lozano. Estudié Derecho en la Universidad de Valladolid. Cuando acabé la carrera me di cuenta que el mundo del Derecho no era lo mío. No me gustaba ni hablar en público ni, bueno, pues al final un poco la vida que llevaba un poco compañeros y amigos que tenía en la carrera. me surgió la oportunidad yo soy de Zamora de trabajar en Zamora con proyectos europeos a través de iniciativas comunitarias con un proyecto ADAPT y con un proyecto URBAN aquí en Valladolid con la recuperación del barrio España allá por los años PUN muchos años y bueno, pues desde entonces me he dedicado al mundo del desarrollo. Antes se llamaba la profesión agente de desarrollo luego cambió agente de desarrollo y empleo y bueno, actualmente trabajo en Cruz Roja como técnico de empleo en el área de empleo de Cruz Roja donde llevamos distintos proyectos pues eso, dirigidos al empleo a encontrar un trabajo una salida y empleo a las personas que pasan por allí que son de muy distintas orígenes, nacionalidades, edades y con muchas vulnerabilidades en muchos casos. En mi caso yo llevo el proyecto de autoempleo de impulsa apoyo a los emprendedores y microcréditos y bueno, pues desde el proyecto intentamos que el emprendimiento sea un medio más de vida y en muchos casos que retomen esas personas que llegan a nosotros que retomen esa vida que habían o que han dejado fuera de sus países de origen o que por circunstancias han tenido que abandonar que se vuelva a retomar y que vean el emprendimiento como un modo nuevo de vida y muy difícil pero difícil. Muy bien, muchas gracias por esta primera ronda. Vamos un poquito a que contéis la cara y la cruz, ¿no? ¿Qué ventajas os aporta o os ha aportado emprender y también la cruz? ¿Qué desventajas? ¿Qué obstáculos? Porque yo creo que la gente que quiere emprender tiene que conocer las dos caras. Podéis hacer lo más breve posible. ¿Ventajas, inconvenientes de emprender? ¿Pincipales obstáculos? ¿Pincipales beneficios? Bueno, ¿el sí está bien? ¿David? Sí, ahora. ¿Ventajas? La verdad es que yo no concibo otra manera de entender la vida desde mi punto de vista de emprendedor. Es cierto que sí que he trabajado por cuenta ajena una vez que terminé mis estudios una labor de consultoría de calidad agroalimentaria y me aportó un gran bagaje. Pero sí es cierto que para mí no entiendo la vida ahora mismo desde otro punto de vista que la manera de emprender. Cuando hablo de emprender creo que emprender e innovar son palabras que llevan un mismo camino y en mi caso creo que algo que a mí me ha marcado fundamentalmente es que mi familia siempre ha estado dedicada al comercio cuando hablo de comercio mi padre ha sido carnicero toda mi familia por parte paterna en seis generaciones han estado obligadas al negocio cárnico entonces yo creo que eso no sé si es que lo llevas en órgenes o lo ves desde pequeño en casa te asciende entonces ventajas para mí muchas hay gente que dice no, bueno tú no tienes jefe bueno, yo sí tengo muchos jefes yo tengo tantos jefes como clientes tengo y para mí es una gran responsabilidad estar a la altura inconvenientes de ser emprendedor pues bueno todo relativo puede ser un un inconveniente que al final yo hago una comparativa que es como una bola de nieve o una bola de fuego que te va envolviendo porque te van arrastrando van surgiendo de forma adyacente un montón de oportunidades y hay que saber decir que no es una de las claves fundamentales cuando emprendes hay que saber decir que no y no es fácil porque tu impulso y tu capacidad y tus retos porque el ser emprendedor yo creo que va más allá de lo económico que está claro que es importante pero yo creo que va más allá y es una satisfacción personal de cumplir tus objetivos y tus proyectos creo que que el motor tiene que ser ese lo que es sí que sea rentable seguro pero que haya una ilusión que haya un sentimiento y que lo hagas desde lo más profundo de tu corazón eso es lo que mueve todo está claro trabajo y mucho esfuerzo y muchas horas nos digo yo llego desde el álgico de la mañana levantado y yo me he dejado organizado mi equipo con las morcillas estamos preparando ya comida para los festivales de música que vamos a tener bueno el trabajo también puede suplir algunas de las carencias en otros campos pero bueno que no estoy yendo por los cerros de olvidar ventajas muchas inconvenientes también pero que todo relativo si si le aplicas esfuerzo y cariño muchas gracias muchas ventajas es lo que se trata es de animar todo es bien Sergio bueno ahora se me oye ¿no? yo ya no te lo dejo ya no me lo dejo vale vale bueno como ventajas yo diría que bueno al final no te están porque mi experiencia en la empresa privada ha sido que al final te tratan como un número quieren que produzcas y produzcas y produzcas entonces pues yo decidí que para mí eso era una desventaja y una ventaja para mí emprender ha sido que el trabajo que yo hago al final repercute en las personas no de forma tan directa como por ejemplo mi compañero pero al final intentamos solucionar un problema que tiene alguien y que quede lo más satisfecho posible y entonces eso para mí es una ventaja y más que una ventaja es una satisfacción personal porque les ayuda y como principal desventaja quizás el entorno es algo importante me refiero mi familia mi familia toda es asalariada es decir nadie tiene una tienda nadie tiene no son ganaderos es decir no son autónomos ninguno entonces claro cuando yo propuse la idea siempre hay un poco de reticencia por parte de de tu entorno más próximo pero si no te plantas al final no lo vas a conseguir o sea si te achantas y te quedas atrás no no lo vas a entonces también el entorno es a lo mejor es un poco una desventaja que podría ayudar claro es verdad que es más fácil en un entorno familiar donde ya hay emprendimiento pero eso no es excusa para no emprender está claro que muchísima gente que emprende su familia ha emprendido ya pero hay gente valiente que dice yo aunque tenga en contra todo doy el paso si me permites una cosilla parece que la palabra emprendimiento la hemos inventado ahora últimamente yo creo que grandes emprendedores han sido y en situaciones más difíciles en mi caso una generación anterior a la mía de mi padre o mi abuela en su caso cuando con mucha más dificultad parando intereses en los bancos al 18 al 19% eran capaces de mantener un proyecto de sacar adelante una familia yo creo que eso es ser emprendedor ahora si es difícil la situación es otra pero creo que tenemos las oportunidades como pueden ser eventos y selecciones y otros canales que nos pueden ayudar a entender o sea que dar valor a esa generación anterior que creo que que lo han hecho con más dificultades que ahora y bueno desde luego ecosistemas emprendedores como lo que se trata de crear aquí networking eso no existía y aún así bueno yo creo que este emprender es una actitud también ¿no? Pedro sí ya me aprendo ya me lo sé pues yo permitidme preguntaros ¿cuántos de aquí tenéis empresa o habéis emprendido? por favor bueno no está mal no está mal no está mal ¿y cuántos de aquí tenéis hijos? ¿tenéis hijas? bueno hay que fomentar un poco más la natalidad es que está complicado ese es otro debate a debatir pues por unir los puntos desde mi enfoque desde mi punto de vista no hay gran diferencia más allá de lo humano de lo personal pero creo que todos los que habéis levantado la mano que tenéis empresa y todos los que habéis levantado la mano que tenéis hijos hijas seguramente con las diferencias obvias pero seguramente no veréis mucha diferencia entre vuestro hijo natural y vuestro hijo profesional y quiere decir que emprender no deja de ser tener un hijo o una hija profesional tu hijo no está contigo lunes a viernes de 8 a 5 tu hijo está contigo siempre desde que te levantas hasta que te acuestas igual duermes un rato sobre todo los primeros años y de lunes a domingo con lo cual para mí eso es emprender que se convierta en tu hijo profesional con lo cual si vas a emprender si vas a tener un hijo profesional no lo hagas por dinero para hacerte rico porque probablemente te volverás pobre si vas a emprender hazlo porque tienes un propósito porque te gusta lo que haces porque estás motivado porque quieres cambiar tu casa tu ciudad tu país o el mundo da igual el alcance lo que quieras conseguir pero que tengas algo más allá que te anime nosotros los lunes por la mañana no decimos joder es lunes no decimos que bien es lunes ¿por qué? porque tenemos un montón de oportunidades es decir de horas cada hora es una oportunidad para nosotros no vemos hora tenemos oportunidades y cada hora de lunes al domingo con tal del inicio de semana llega el lunes y decimos pues tenemos toda la semana para hacer un montón de cosas para crear un montón de oportunidades de sinergia de reuniones de personas de contactos de divertirnos diviértete emprendiendo si te diviertes lo vas a pasar bien y nunca más entre comillas entre comillas vas a volver a trabajar si disfrutas si quieres tener un hijo porque quieres tener un hijo pues obviamente disfrutarás del crecimiento de cómo le cuidas de los valores que les transmites de la educación que le transmites de ver cómo sonríe de ver cómo llegas a casa y te da un abrazo pues disfruta de tu emprendimiento al igual que disfrutas de tener un hijo y yo creo que eso no se puede comparar con nada en la vida también emprendernos para todo el mundo por supuesto ¿por qué? pues si tienes un hijo es 24-7 y tienes que estar dispuesto a dar tu 24-7 por tu hijo profesional que es tu emprendimiento y eso implica pues aquí nuestro compi se ha levantado hoy a las 5 de la mañana por ejemplo y estoy seguro que el resto pues tendremos preocupaciones agobios viabilidad económica gestionar personas nuestros miles de jefes bueno miles ojalá ¿no? nuestros jefes que son nuestros clientes ojalá sean miles nuestros clientes que son nuestros jefes implican la responsabilidad más allá de lo que puede ser trabajar por cuenta que puede ser igual de bonito pero es diferente y no todo el mundo está dispuesto quizás a hacer sus sacrificios ¿no? pero lo que te aporta lo que te suma no tiene comparación como decía al principio y termino yo he estado o tengo la oportunidad de seguir vinculado con las empresas familiares gracias a Dios que lo que ha dado de comer a mi familia pues con la PyME ¿no? con las PyME y con la multinacional donde he estado trabajando 8 años y emprender es otro mundo que da satisfacciones y felicidades y responsabilidades que no te da ningún otro aspecto profesional pero si quieres tener un hijo tanto personal como profesional emprende muchas gracias ahí nos has tocado la parte emocional que lo sabéis hacer muy bien como veis no hay casi inconvenientes me dan ganas de emprender a mí y eso que soy funcionaria Marta al hilo de lo que dice Pedro fundamental la actitud la actitud o sea se le ve con una actitud positiva emprendedora y es lo que yo veo en muchos de mis participantes que es verdad que que son gente de fuera que han dejado atrás pues un montón de cosas su familia su vida su todo y vienen a una ciudad a un país distinto donde no tienen nada y tienen actitud ¿sabes? entonces es muy complicado o sea es complicado el hecho de de hacerles bueno ese seguimiento e implicarles en tal pero ellos tienen actitud es lo fundamental y les falta pues la parte material sobre todo pues ese dinero fundamental para emprender que no tienen nada o sea que en muchas ocasiones no tienen ni casa ni nada y mal viven porque no tienen papeles o bueno pues por muchísimas circunstancias y no solamente hablo de extranjeros o de gente de origen de origen extranjero hablo de gente pues eso con la pandemia ahora mismo que se han quedado en la calle de mujeres mayores de 45 años jóvenes con especiales dificultades ahora mismo entonces los que me vienen a ver a mí son gente que por lo menos tienen actitud y entonces y una motivación entonces es un pasito o es un paso súper grande para para iniciar el emprendimiento ¿vale? porque a partir de ahí puedes trabajar un montón de cosas se pueden trabajar capacitaciones a través de talleres a través de de formaciones a través de charlas puedes trabajar muchas cosas y la actitud al final es una cosa que es tuya y es para ti con lo cual es muy importante importante Marta lo que nos dices porque la palabra actitud es la clave en todo es la que multiplica la que impulsa con lo cual es el beneficio que obtenemos las ventajas es verdad que prejuicios o inconvenientes hay muchos pero bueno en muchos casos ellos no lo ven o sea no lo ven porque vienen ya de emprender en muchos casos y dicen bueno pues si ya lo he hecho una vez ¿por qué no lo voy a hacer otra? si sé hacerlo simplemente me tengo que adaptar simplemente entre comillas ¿sabes? me tengo que adaptar a estas nuevas necesidades a estas nuevas circunstancias a esta nueva situación que tengo y para adelante y mucho trabajo que maravilla si hay alguien en la sala que esperemos que sí con todas las charlas que llevamos con una idea de negocio y con ganas de emprender ¿cuáles serían los primeros pasos? ¿qué primeros pasos? ¿por dónde empezar? ¿por dónde empezar? primero tener algo de pasta está claro ¿y si no tuviera que son estudiantes? bueno pues si no tienen dinero ni sus familias tampoco que vengan a Cruz Roja que se lo gestionamos que vengan a Cruz Roja o al área de empleo del agua y hacemos lo posible hacemos lo posible claro si no tienen dinero es gente estudiante que ni ha terminado y ya tiene una idea de negocio tener muy claro su objetivo y ir paso a paso como yo soy del Barça pero bueno como dice Simeone partido a partido hay que ir por mini proyectos y cerrando parcelitas y ir poco a poco a mí yo cuando hago hay empresas muy potentes que nacen desde abajo y se montan en poco tiempo al 100% a mí me dan miedo yo digo que mi modelo de negocio es tipo hormiguita voy poquito a poco y en función de mis posibilidades me voy metiendo en charcos o no siempre que mi bolsillo me lo pueda permitir ¿dónde podrían acudir? ¿a qué instituciones? bueno está claro que hay un montón de instituciones si es cierto que el proyecto le tienes que sacar todo adelante como te decía antes con mucho trabajo con mucho tesón con ilusión y con una idea potente que sea vendible si alguien yo tengo varias vías de negocio ahora por ahí en una que igual en este verano sale ya adelante y me lo intento tomar eso paralelo y desde cero con unos cánceres diferentes y sí que hay distintas organizaciones que te pueden ayudar y luego dejarte asesorar y escuchar a gente que que esté en el sector ya posicionada hay que estar con el ojo abierto pero como decía un amigo mío dice así hay que abrir el ojo así porque si te le pones aquí para abrirle igual viene alguien y te da y te mete en el ojo entonces creo que hay que salir hay que ver yo estoy en un pueblecito pequeño en Villada mi fábrica de las morcillas está en Villas y Galer tiene escasos 20 habitantes y yo allí tengo más o menos mis necesidades de ocio y de trabajo cubierta yo tengo allí mis perros mis caballos mi huerta pero hay que salir hay que ir a eventos hay que ir a Madrid a una feria a un congreso creo que todo eso nos aporta y hay que como decía ser esponjas ver llevártelo a tu terreno no quiere decir que copias porque tú te lo vas a llevar a tu terreno y lo vas a reinterpretar eso vale poquito a poco observar entre paréntesis el parque científico de la UBA ¿verdad María? tiene una unidad de creación de empresas que os asesora de forma gratuita hablo de estudiantes ¿vale? que os asesora incluso en los primeros años de vida os acompaña os forma de forma gratuita y casi nadie lo sabe así que no puedo por menos que contarlo y yo hasta hace poco tampoco con lo cual ahora lo cuento siempre entonces si tenéis una idea ya buscaremos la forma ¿verdad María? de conseguir ese dinero lo importante lo importante es la idea una idea buena y observar y ir hacia adelante en el caso de María quería darle las gracias porque a través de ella he llegado también aquí y bueno tenemos ahí canales abiertos y la verdad es que también convocan una serie de premios en colaboración con la diputación de Palencia que en su primera edición yo de una manera casi espontánea en la charla surgió un producto que era una morcilla que no llevaba arroz no llevaba bueno no llevaba muchas cosas y llevaba unas semillas que no son normalmente habituales en una morcilla como puede ser la quinoa el pigo sarraceno o las lentejas que era un poco basada en distintos cultivos que en algún caso no son de esta zona pero bueno el proyecto salió adelante fue premiado y de hecho el producto sigue en el mercado y tiene sus clientes o sea que os animo a que pongáis en contacto con las instituciones en este caso con María si tenéis algún tipo de iniciativa a llevar a cabo Sí el parque científico está en los cuatro campos no solo vamos a dar publicidad a María que luego se enfada Pedro Pedro y Lourdes conmigo en Valladolid Pedro que le tenemos ahí y por su culpa estoy aquí no gracias a ello Sergio consejos prácticos quieren emprender ya consejos prácticos pues si queréis emprender ya lo primero es como bien han dicho ya mis compañeros es tener una idea fija pero también tener en cuenta que esa idea tiene que ser viable porque si no es viable al final vais a emplear mucho tiempo en algo que os va a dar muchos quebraderos de cabeza y no va a ir a ningún sitio entonces quizás así un poco de forma un poco más técnica yo os diría que invirtieses un poco de tiempo en hacer un plan de empresa ver qué proyección vais a tener dentro del ámbito y yo en este sentido tampoco porque mi empresa en verdad es una consultora entonces tenemos competencia entre todas las consultoras en general pero si tenéis una idea que no está fuera de la consultoría bien acudiendo aquí en el campus de Palencia a María que os va a ayudar encantada o a cualquier otro campus de la UBA o a cualquier otra institución allí os van a aconsejar y os van a orientar de cómo tenéis que elaborar ese plan y hacer que vuestra idea que inicialmente podía ser una tome otra forma y acabe siendo otra para que encontréis un nicho de mercado y podéis llevarla adelante porque al final es lo que buscamos cuando emprendemos tener un nicho de mercado y poder mantenernos de ello no solamente porque emprender es muy bonito pero claro también tenemos un poco la parte económica hay que tenerla un poco también en cuenta un poco mucho bueno bastante no nos vamos a tener no nos vamos a un poco mucho ellos que son está bien tener pasión y todo pero hay que vivir vale otra cosa es decir necesitamos ser muy ricos no para ser felices no y sí que es verdad me gusta mucho lo que has dicho que la idea puede evolucionar como los hijos y hay que irse adaptando y tenemos también que empaparnos de a lo mejor de gente que nos diga oye esto lo podrías reinventar o reconducir yo creo que hay que estar durante todo el camino de criar a ese hijo profesional abiertos a cambiar y a reinventarse durante el proceso una vez creada primeros consejos para ellos para empezar a emprender ya bueno aparte de de acudir a María que parece ser una referencia de aquí nosotros somos de Asturias y acabamos de de conocerla pero pero nos alegramos de conocerte María Sidrina Asturiana bueno vamos a lo que no sé si conocéis Lean Startup me imagino que que mucho que muchas que que sí con lo cual cuáles son como que aconsejamos aplicar Lean Startup y quiere decir validar rápido y barato ejemplo si queremos si tenemos una empresa de sillones de masaje y queremos poner nuestro sillón de masaje en un aeropuerto pues quizá no procede directamente invertir en un sillón que hay que transportarlo que a lo mejor vale miles de euros desarrollarlo diseñarlo implementarlo y luego no sabemos si vamos a vender ni siquiera si nos va a meter un euro por utilizarlo pues lo primero que tenemos que saber es si la gente se sienta en el aeropuerto si quiere sentarse pues a lo mejor con una silla que pongamos en el aeropuerto en una zona donde no haya para sentarse pues ya vemos si la gente se sienta lo segundo en el que hemos validado este primer pasito pues la gente se sienta genial segundo pues la gente quiere aparte de sentarse relajarse pues a lo mejor podemos poner pues un pequeño hilo musical o podemos poner un aparato de estos de masaje de pies que lo venden en cualquier lado que es muy barato a ver si la gente lo utiliza lo utiliza ves que la gente tiene demanda perfecto vamos al tercer pasito pues a lo mejor la gente está dispuesta a pagar por lo que yo hago que es clave es decir el objetivo de cualquier emprendimiento es alcanzar lo que se denomina el product market fit alcanzar que el mercado encaja con tu producto que la gente está dispuesta a pagar por lo que haces por muy buena que sea tu idea no será tan buena más allá de ti mismo de tu cabeza si la gente no está dispuesta a pagar por lo que tú haces esa es la clave tener clientes si la gente quiere pagar y ve un valor y la gente porque paga no porque seas muy guapo muy alto muy bueno muy listo le da igual como seas a la gente la gente lo que quiere es que lo que tú haces tu producto o servicio le ayude si tú ayudas a la gente con tu producto o servicio la gente va a pagar por tu ayuda les da igual como seas tú les da igual como sea tu ombligo no te mires a ti mira los demás con lo cual tienes que ser capaz de dar a la gente valor un producto o servicio por el que esté dispuesto a pagar por el que esté dispuesto a pagar porque si tu valor tiene más coste del que la gente está dispuesto a pagar pues tampoco tiene viabilidad no te enamores de tu idea a lo mejor la idea inicial es muy bonita suena muy potente pero por lo que sea no tiene un encaje en el mercado porque no está maduro en el mercado porque no estás en la zona geográfica correcta porque no tiene el nivel el PIB la renta per cápita para poder asumir por lo que sea por mentalidad por cultura hay miles de motivos pero si la gente no está dispuesta a asumir tu propuesta de valor y a pagar por ella más de lo que te vale a ti sacarla al mercado no lo saques tienes que pivotar no te enamores de tu idea pivota aprende sigue mejorando cambiando validando y lo de Lean Startup validar rápido y barato ¿por qué? porque si tardas un montón en desarrollar diseñar inviertes y no te puedes descapitalizar segundo a lo mejor no tienes ese dinero para poder invertir y tercero que no sabes si la gente demanda lo que en tu cabeza es muy bonito pero no está en nuestra cabeza el emprendimiento está en todos los que están de puertas para afuera con lo cual Lean Startup Design Thinking diseñar cosas diferentes innovadoras no falta que todo el emprendimiento sea innovador que también puede ser un poco se puede quedar un poco de hype con eso de burbuja innovación 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 por supuesto que hay que innovar pero no solo se innova con productos con servicios se puede innovar con gestión se puede innovar en marketing se puede innovar en ventas en financiación en servicio atención al cliente en posventa hay miles de formas de innovar pequeñas píldoras de innovación a lo mejor hacen la diferencia en tu empresa en tu startup y nunca fue y termino nunca fue tan fácil como hoy porque puede sonar un poco chocante pero creo que nunca ha sido tan fácil como hoy emprender ¿por qué? y relativizándolo que sé que a lo mejor puede crear un poco de discrepancia ¿por qué? porque la formación que es clave aparte de la actitud por supuesto pero la actitud la formación la capacitación está a un golpe de clic cualquiera que quiera saber sobre algo lo tiene a un golpe de clic y la financiación también entre comillas que no me quiero alargar y da para alargarse mucho pero la financiación nunca estuvo tan fácil tan asequible para todo el mundo y entre comillas repito pero hay diferentes formas de financiación de business angels de venture capital de bancos de la triple F de amigos, familias la otra no la digo bueno nunca fue tan fácil ¿no? emprender entre comillas con lo cual hagamos las cosas por propósito emprendamos si creemos que merece la pena pero primero para eso capacitación actitud y por supuesto validación del mercado Marta pues yo poco más tengo que decir yo desde el proyecto Impulsa sobre todo animo a los emprendedores a los futuros emprendedores a que trabajen en ese plan de empresa en el fondo es lo que estamos hablando todos que centren bien esa idea de negocio porque es verdad que muchas veces vienen con una idea de negocio pero que la tienen muy abstracta es lo que hacían en su país es lo que hacían antes y no ha llegado a buen puerto o simplemente no ha funcionado entonces yo les animo a que piensen que piensen que que recapaciten en esa idea de negocio qué es lo que quieren hacer cómo lo quieren hacer a quién se quieren dirigir cómo lo van a publicitar cómo se van a financiar vale o sea un conjunto general pues para que la idea para que la idea por lo menos por lo menos nazca y que nazca con una viabilidad y con una con un futuro más o menos estable ya sabemos que luego a lo largo del del camino pues surgen muchos impedimentos pero es mejor tener esos impedimentos más o menos cubiertos o más o menos sabiendo que nos van a salir por un lado o por otro que decir de nuevas voy a poner tal cosa y no saber ni a qué público me dirijo ni cuál es mi sector ni lo que voy a hacer y sobre todo conocer pues eso ahora mismo yo que sé los trámites administrativos y todas estas cosas pues son muy engorrosos parece que han que han se han suavizado todos los trámites administrativos y tal pero al final son muchas cosas las que tienen que hacer son muchos papeles son muchos ir a mirar a enterarse a informarse sobre todo hablo para gente extranjera de origen extranjero que está claro que en sus países llegan abren un chiringuito y les va de lujo ¿sabes? pero aquí no es lo mismo entonces sí que es verdad que yo también les animo a la formación importante muy importante ya no la formación que de pequeños talleres píldoras que nosotros les podemos dar formativas a través del proyecto con cosas muy importantes pues eso como formas jurídicas legislación impuestos marketing cosas muy pequeñitas porque al final son sesiones de una o dos horas es verdad que desde la pandemia para acá desde la oficina central pues están buscando la vida y están haciendo convenios de colaboración con empresas privadas para que nos den unos dineros para formar a la gente entonces todo eso es muy importante ¿sabes? que la formación les llegue y que se impliquen porque es verdad que muchas veces su máxima es salir adelante es llegar a fin de mes o comer ese día entonces yo les hablo de formación y a veces me miran como diciendo sí me parece muy bonito todo lo que me estás contando pero yo no tengo que llevarme la boca ¿sabes? entonces eso sobre todo trabajar ese plan de empresa que nos cuesta muchísimo 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 y luego pues para obtener una financiación porque sabes que si no tienes el plan de empresa no puedes tocar en ninguna entidad ni financiera ni nada entonces bueno pues si trabajamos un poquito la base podemos llegar a conseguir un dinerillo para por lo menos empezar vale hay que cortar tarjeta roja ¿no? una cosita yo que solo quería añadir añade añade 10 segundos simplemente añadir otro concepto más que creo que es importante cuando emprendes es buscar sinergias en otros sectores en otros sectores con otras personas que te puedan aportar y tú aportar o sea colaboraciones con todo el mundo siempre con criterios está claro pero muchas gracias gracias por por estos ponentes con nuestras monedas con nuestro tiempo gracias gran aplauso para ellos muchísimas gracias si me permitís os voy a dejar unos proyectos de proyecto si me permitís bueno ahí 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 que se vea un aplauso para todos ellos muchas gracias perdonad si me permitís os voy a dejar unos folletos del proyecto para que tengáis conocimiento de lo que es el proyecto Impulsa y para los que tengan interés muchas gracias muchas gracias un aplauso un aplauso un aplauso Gracias.